¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de Simone de Beauvoir, una destacada filósofa, escritora y feminista francesa. Nacida el 9 de enero de 1908 en París, Beauvoir se convirtió en una figura clave en el movimiento feminista y en la lucha por los derechos de las mujeres. Su trabajo y pensamiento influyeron profundamente en la teoría feminista y en la filosofía existencialista. A lo largo de su vida, Beauvoir desafió las normas sociales y se convirtió en una voz poderosa en la lucha por la igualdad de género. Simone de Beauvoir nació en una familia burguesa en París. Desde joven, mostró un gran interés por la literatura y la filosofía. Estudió en la Sorbona, donde conoció a Jean-Paul Sartre, quien se convertiría en su compañero de vida y colaborador intelectual. Juntos, Beauvoir y Sartre desafiarían las convenciones sociales y establecerían una relación abierta y basada en la igualdad. El nacimiento de Beauvoir marcó el comienzo de una vida dedicada a la lucha por la libertad y la igualdad de las mujeres. Simone de Beauvoir dejó un legado significativo a través de su obra literaria y su activismo feminista. Su obra más conocida es «El segundo sexo», publicada en 1949, donde analiza la opresión de las mujeres y aboga por su liberación. Esta obra se convirtió en un referente fundamental del feminismo y desafió las concepciones tradicionales sobre el género. Beauvoir también escribió novelas, ensayos y memorias, explorando temas como la libertad, la moralidad y la existencia humana. Además de su trabajo literario, Beauvoir fue una activista incansable, luchando por los derechos de las mujeres y abogando por la igualdad de género en la sociedad. A lo largo de su vida, Simone de Beauvoir mantuvo una relación abierta con Jean-Paul Sartre, en la que ambos tenían libertad para tener relaciones románticas y sexuales con otras personas. Esta relación desafió las normas sociales de la época y se basó en la igualdad y el respeto mutuo. Beauvoir también fue una defensora de la libertad sexual y rechazó las restricciones impuestas a las mujeres en términos de su sexualidad. Además de su relación con Sartre, Beauvoir mantuvo amistades cercanas con otros intelectuales y artistas, como Albert Camus y Pablo Picasso. A lo largo de su vida, Simone de Beauvoir desafió las expectativas de género y se convirtió en un ícono del feminismo. Además de su trabajo intelectual, Beauvoir también fue una viajera apasionada y exploró diferentes culturas y países. También fue una ávida lectora y tenía una biblioteca personal impresionante. A lo largo de su carrera, Beauvoir recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la filosofía y al feminismo. Su legado continúa inspirando a generaciones de mujeres y hombres en la lucha por la igualdad de género y la libertad individual. Simone de Beauvoir falleció el 14 de abril de 1986 en París, a los 78 años de edad. Su muerte dejó un vacío en el mundo intelectual y feminista, pero su legado perdura en sus escritos y en la influencia que tuvo en el movimiento feminista. A través de su trabajo y su activismo, Beauvoir abrió el camino para una mayor igualdad de género y una mayor conciencia sobre las opresiones que enfrentan las mujeres en la sociedad. Su espíritu valiente y su compromiso con la justicia continúan inspirando a las personas en la lucha por un mundo más equitativo.